muy buenas bienvenidos a un nuevo directo vamos a jugar a dos paul hoy salió esta semana vale vamos a empezar la historia juego de diferentes caminos tomar decisiones y demás en la retransmisión vamos a jugar modem igual de momento no sé si se podrá cambiar después pero hay un nuevo perfil vamos a poner nuestro nickname listo vamos a explorar el cursor diferentes de interacciones siguiente para tomar las decisiones acciones de estas que tienes que hacer si no lo puedes liar como en quarry los juegos en cada capítulo descubrirás algunos aspectos sobre tu personalidad valores y estilo de juego en base de datos y vamos a comenzar a comenzar a iniciar las decisiones si necesitamos nos vamos a comenzar a iniciar las decisiones vale ¿está todo bien? iniciamos a ver que sucedió en aquel acontecimiento Sucede algo y luego toda la historia Aparece el transcurso El 28, Arizona Papi, ¿jugamos? Lo siento, bichito, claro que vamos a jugar Vale, sé que eres una experta, pero seguro que lo has mirado todo Ya verás, no te lo esperas Vale, ¿de qué color es? Vale, seleccionamos El camión El coche de ellos ¿Y esa valla de estar talada al lado de la carretera? ¿Hay una valla? Oh, si ha quedado por fin la señorita Walker sin palabras ¿Será una simple valla el fin de su racha ganadora? Espera, es marrón Pero la pintura era blanca Hoy estás que te sales, Zoe Parece que estás lista para el siguiente nivel ¿Cuál es el siguiente nivel? Tú me haces una pregunta Y si no la acierto a la primera Tú ganas Vale, déjame que eche un último vistazo ¿Listo? Mega listo Vamos a fallarlo seguro Venga, dime ¿Cuántas estrellas hay en mi mochila? Hostia, la coja ¿Lo habéis visto? ¿Puedo mirar? Sí, de reojillo Venga, vale, le digo algo Lo digo, lo digo, lo digo Seis Vale Oh, difícil Hay seis Oh, ¿cómo lo has sabido? He usado mis poderes Pero cada vez me cuesta más ganarte Me he quedado dormida Qué bueno, ¿no? Venga, al coche Todavía nos quedan 45 tipos de matrícula por ver Hola Hola Oye ¿Estás bien? Sí, sí Es... Ya sabes Estoy bien, misiel ¿Todo bien? ¿Por qué estáis tan raros otra vez? No pasa nada, cielo Es un viaje largo Lo único peor que darle comida rápida al perro Es volver a olerla cuando sale ¡Abuelo! ¿Cómo? ¿Soy tu abuelo? ¿Y yo qué pensaba que tú eras mi abuelo? ¿Dónde estabas? Me preocupaba que te hubieras perdido He ido hasta el árbol Ya sabes que los perros creen que son ellos los que llevan la correa Abrochaos los cinturones Quiero llegar al buquerque antes de que paremos a hacer noche Estás escuchando KNPW La mejor emisora de Flagstaff Hoy tenemos otra preciosa tarde en Arizona Y así empieza el fin de semana Digo, está guapo, ¿eh? El doblado está muy guapo ¿Qué toca ahora? ¿El juego de las matrículas? ¿Otra sesión de canciones? Se ha quedado dormida a mitad de tu conversación En entretenerla eres el mejor, sin duda Yo no entretengo Os guío Sois mi rebaño Y pienso llevaros a St. Louis de buen humor ¡Buen intento! No fue idea tuya lo de ir por la ruta con vistas Quería hacer este viaje en avión No me quejo del viaje Solo intento imaginarme a Vince viviendo en el medio oeste El padre se... Se le echa mierda, ¿no? Hagamos como que estamos de vacaciones Viaje familiar, ruta 66 Compramos monedas de recuerdo Y volvemos a Sacramento Vince, no podemos Ya no vivimos esa vida Intento ver el lado positivo Tú tienes tu puesto Yo tengo Mi nuevo trabajo Polición No trabajaría para una empresa de piensos Ni aunque cobrara millones Jim Eso no ayuda 10.000 pavos Deberías haber denunciado a esos desgraciados de la aerolínea Por cómo te cargaron con eso No firmar esos papeles del acuerdo Aún no he firmado Pero... ¿Quieres hacerlo, no? Sé que la decisión es tuya Pero creo que ya es hora de dejar todo esto atrás Necesito tiempo para pensar Déjame un poco despacio, ¿quieres? Por supuesto Vince era un buen chaval Pero siempre dejaba que... Para el abuelo, se voy a caer un poquito también, ¿no? Me pedías que te comprara esos muñecos baratos Para poder dárselos a los niños del colegio Cuando se metían con ellos ¿Y en el instituto qué? ¡Ay! Lo siento No debería haber dicho eso Me lo podríais haber dicho Si no queríais que viniera So we quería que vinieras Hostia Eh... Jodida, ¿no? La decisión Michelle, por favor No eches leña al fuego Ya Se ha hecho muy bien, ¿eh? Me alegro de que pasemos unos días juntos de viaje Y como ya he dicho En cuanto nos asentemos Pues... ¡Hostia, puta! ¡Histamos la puta! Se acaba el juego aquí ya, al principio ¿Estás bien, bichito? Lleva el cinturón la niña Creo que solo está asustada Uff, está jodida Genial Eh, gracias por volver Dadme un segundo Aprende a conducir, gilipollas ¿Estás de coña? Gríos del campo Bueno, o del desierto Tenemos suerte de estarte una pieza Tenemos suerte, dice Tío, ¡qué cara ha puesto! Espero que no haya visto nuestra matrícula No, el gilipollas estaba distraído Gritándole al viento Es eso 28 de Norwood Fea de cojones Todas estas casas me parecen iguales Jay, ¿estás listo? Jay ¿Qué? Sácate la cabeza del culo No teníamos que haberlo traído Venga Ahora su parte Escucha, ya hemos hablado de esto Hay suficiente pasta en esa caja fuerte como para dejar atrás las últimas semanas Seguimos con vida Y conservamos la casa Todo vuelve a la normalidad No sé si fallamos ¿Qué pasa si no conseguimos el dinero? Si no podemos pagar la deuda de PAH Ya lo sabes El apellido Hall Dejará de aparecer en la guía de teléfono Estás todo el día en el bosque Trepando a los árboles y eso Sabemos que se te da bien Y tú quieres ayudar a la familia, ¿no? Claro que sí Es tu oportunidad Salta a la valla Y busca una forma de entrar Hola ¿Más sabe que te llevaste eso? No Pero alguien tiene que cuidaros las espaldas Tenemos una hora antes de que vuelvan Si escucháis el claxon tres veces Huid Venga Manos a la obra Dale El código Chabeler No la cagues, chaval 159-26 Vale Tú haz tus rollos de tarzán ahí en la puerta trasera Voy a mirar en el garaje Igual hasta tenemos suerte Ya apuntaba Por si acaso A ver si me va el número No Uy, aquí la tus Hablarlo Lanzálpalo 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 Mierda ¡Joder! ¡Siento encerrarte así! Ya tiene suerte. ¿Por qué está la policía? O quizá sea... El Lobo Ferón. Ni pizca de gracia. ¿Qué ha pasado? Tiene un Doberman. He tenido que encerrarlo. ¿Qué es? Idiota. Ah, que es Cherife. Se ha metido en la casa del Cherife. ¿De quién es esta casa? De Dante Romero. El rey de la pasma. ¿Cómo? ¿El Cherif? Sí. Ya sabes que la bronca entre él y mamá es de antes de que me mandase al reformatorio. Lo sé, pero... ¿Pero qué? Es lo que nos debe. Ya que estamos aquí, deberíamos cargarnos este sitio un poquito. Tyler dijo que tenemos una hora. Deberíamos buscar la caja fuerte. Vale, lo que tú digas. ¿Por qué has hecho eso? Podrían analizarlo o algo así. Venga ya. Que esto es tu rock. No Nueva York. Venga, a buscar la caja fuerte. Yo pensé que se nos dejaría nada. Eh... Tenemos aquí una foto... Registrar... Cartera... Abrir armario... Vamos a registrar la cartera, ¿no? Se ha dejado la cartera. Es idiota. No se ha dejado la cartera alguien. Estarada de ahí, ¿no? Vale. Vale. Bueno, en un sitio. Abrir armario. VHS. Aquí no hay nada. ¿Has encontrado algo? Solo algo de efectivo. ¿Puede que la caja esté arriba? Mmm... Este de la crema cacahuete. Puede. ¿Qué haces? Es para mi novia. Pero si no tienes... ¡Cállate! Estoy en ello. Este va a entrar. Eh... Cuando la vida te da limones... Ven... Ayúdame a vengarme un poco. ¿Qué cabrón? No hay más, ¿no? O sea, no puedo decir otra cosa. No deberíamos perder tiempo. Y eso es un asco. Ah... Eres un puto quejica, ¿eh? No es verdad. No es verdad. Por favor. Vale. Se acabó hacer el tonto. Voy a mirar lo que queda de esta planta. Tú mira arriba. Vale. Tienen un salvascaleta. No está. Histiaaa. Mira, eres su esposa. Mierda. Y te ha visto toda la cara Tras 12 años reparando jumbos creía que podría con un coche ¿Estás bien? Sí, sí, visto un motel, vistos todos Y yendo, voy a ir a... por una botella de agua La madre de Ryan dice que me quede ¡No me esperes! ¿Hola? Eh, tocamos septiembre, podemos esperar ahí, vamos Esta gente no tiene que recibir muchas visitas, tampoco Vamos aquí Insiste, insiste Tranqui, hombre, tienes prisa Hola Hemos tenido un accidente a algunas millas al este de aquí Tienes un par de habitaciones libres y el teléfono de una grúa Uf, qué mala suerte Frank el mecánico se ha ido a pasar el fin de Atuxon Solo dos habitaciones Setenta dólares, solo efectivo Tengo... cincuenta y dos Con eso tienes para una habitación ¡Eh, Joyce! Estoy ocupada Por favor Por favor, sería genial si pudiera pagarte el resto mañana Te lo agradecería Mi hija necesita descansar Y mi padre ronca que no veas ¡Oh! ¡Qué mona es! Como esto sea una trampa para ahorrarte unos dólares Hola, soy Michelle Gracias por alojarnos Bueno, no es que estemos hasta los topes Encantada de ayudar Otra vez un fusible El problema de no tener interruptores eléctricos es... Hola Bienvenidos a Tu Rock Paul Paul, hazme un favor Ve a pedirle a Norma que remolque el coche de este tipo hasta aquí ¡Ah, vaya! ¿Se os ha reventado un neumático? Se me da bien arreglar cosas Es un problema del motor Pero por intentarlo que no quede Es un todoterreno rojo al este No tiene pérdida Vale Oye, ¿nos conocemos? No, la gente me confunde con Clint Eastwood Oh, menos mal que aquí no hace tanto calor Estamos de vacaciones ¿Podemos ir a la piscina? Oh, vaya Los bañadores los lleva el camión de mudanzas Y deja de saltar en la cama, ¿vale? Entonces, ¿puedo ver los documentales? ¡Por fin! ¿Te he dicho que dejes de saltar? Paro si me dejas verlos Son educativos No va a parar y... Vale, pero solo media hora Un ratito ya Bien Gracias, papi Y luego me cuentas datos molones Vaya, hemos criado a una buena negociadora Ha sido un día duro Se lo ha ganado ¿Estás bien? No sé Lo noto bastante dolorido ¿Podrías darme un masaje un ratito? Bonito cuarto ¿Se parece al mío? Bueno, voy a sacar a Zeus a pasear Vince, ¿te importaría venir conmigo? No acabamos de andar un montón Bueno, tiene que hacer pis Y quiero hablarte de algo Está algo raro, ¿eh? Hostia, ya me pide un masaje Y él quiere... Pero supongo que el padre Tiene que contarme algo Algo importante, ¿no? ¿Qué hacemos? Evidentemente Luego vamos a volver con Michelle Quiere estar a las horas conmigo Quiere contarme alguna cosa Michelle A la vuelta A la vuelta A la vuelta Venga, Zeus Vamos Te agradezco que me hayas defendido antes Bueno No debe de ser fácil que ande chinchando cuando las cosas están así ¿Me vas a dar consejos matrimoniales? Si mal no recuerdo Tú huiste del tuyo No, no, no Solo quería darte las gracias Por... Por estos últimos meses Conocerte de nuevo Conocer a Sawi Ha sido una bendición Me alegro que te haya conocido ¿Sabes qué es lo peor? De... De vivir con un tumor en la cabeza Vivir con incertidumbre, ¿no? A través de tus decisiones La incertidumbre ¿Cuánto me queda? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? Lo harías bien como lo quiero, ¿eh? Más bien Un paciente neurótico Bueno No te equivocas Yo mismo me pregunto Esas cosas Pero A lo que me refiero es Esa es la culpa Una culpa interminable Desaparecí 30 años No imagino como lo habréis pasado Tu madre y tú Y solo para poder colocarme Y mandar a tomar por saco todo 30 años que ahora le pueden dar por... Por... Por el auto A mí no te quedes Seré divertido Ahora estás aquí ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo pudiste pensar que serías más feliz sin tu familia? Sin la mía Yo estaría... No sé Supongo que nunca me gustó estar atado a algo Y con una familia Me sentía... Atrapado Pero no por ti Por la responsabilidad Creo que es lo mismo Lo siento, hijo De verdad Sé que no he hecho nada para ganarme tu confianza Pero tengo que pedirte algo Espérate, espérate Va a pedir algo más Vale Los médicos Dicen que como mucho Me quedan dos años No lo tienen claro Pero bueno Entonces Sé que te dije Que podías dejarme en Tulsa Que allí buscaría a unos amigos Suéltalo ya Que quedarse con ellos ¿Qué te parecería que viviera en la casa nueva contigo? Saw y Michelle ¿Lo dices en serio? Hace seis meses No sabía ni si estabas vivo Ahora quieres que... ¿Qué? No, no, no No quiero estar enfermo en un hospital Quiero estar con mi familia No, esto rompe con el matrimonio No, Jim No podemos pasar de desconocidos A vivir bajo el mismo techo Lo siento Quizá necesites tiempo para temértelo ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hablamos más tarde? Voy a ir a por una cerveza 30 años Son 30 años Demasiado tiempo Ah, hola Te he remolcado el coche Tenías razón No puedo arreglarlo con cinta y una llave de tubo ¿Qué te debo? Nada Estáis alocados aquí Ven por detrás ¡Rápido! Pero qué narices ¡Al suelo! ¡Ya! ¡He dicho que al suelo! ¡Wow, wow, wow, wow! Tiene un tite y apunta con un arma Lo haces ¡Buen tico! Estoy de chulo Espera No tienes por qué pedir ayuda Y lo hace Arranca Detén al cierre ¡Para, para! ¡Hostia! ¡Para, para! Arranca No me queda otra No me queda otra ¡Hala! Cálmala, cálmala Tienes que hacer todo lo que te diga ¿Vale? Si mis hermanos se enteran de que estás aquí ¿Lo entiendes? No puedo hablar Claro Claro Disculpa Solo hemos venido a por el dinero Después nos vamos ¿Qué dinero? Yo No sé ¿No lo sabes tú? ¿No te lo cuenta? Vaya Lo siento No debería Fisgonear Así la puede Claro Gracias Gracias Se fía mucho Pero claro ¿Todo bien arriba? Sí Voy a buscar en el despacho Muy bien Espero que Dale no vaya a ver la habitación Si no Tiene que estar aquí ¿En el cuadro? Me pregunto qué ha pasado aquí ¿Qué ha pasado ahí? ¿Puedo hacer un asunto? Lo librería Observación de aves Mola ¿Y qué hacemos para la llave? Reconar chums Perdón Por lo menos Tyler está vigilando Sí, sí Pero Me quedo sin tiempo Aquí ni nada La librería Me embarca otra vez Me hace un libro ¿No? ¿Pero qué? ¿Dónde está el código? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Voy a dar 59-26 Hostia Encima me ponen tiempo Qué cabrones Es al revés Lo doy Bien Basta Guau Dale Mira Joder ¿Cuánto cobra este mamón? Toma Vamos a meterlo Si tuviera el mismo dinero Que este cabrón avaricioso Lo daría todo para la caridad No te lo crees ni tú Pues claro que no Me compraría un Pontiac GTO Del 64 El coche más molón Que has visto en tu vida Es para la familia No es para nosotros Es para pagar las deudas de PA Y eso No he dicho que lo haga Era una suposición Ni aún así No me parece buena idea Lo que tú digas Buenazo Dejar a la señora tranquila Tú como si nada Cuando salgamos Somos fontaneros Que han venido a desatascar un Oh 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 Mierda Vamos Vamos No subo He venido a coger la cartera Por cierto Te han cambiado la cita El lunes La cartera Que le hemos quitado la pasta Se va a dar cuenta Voy a coger la limonada Voy a coger la limonada Quien da Quien da No Cuidado Venga la Sal con las manos Donde pueda verlas Ya Cuenta hasta 10 Y corre Quien eres Un chaval que quería un vídeo ¿Qué le has hecho a mi esposa? ¿Qué? De rodillas Las manos detrás de la cabeza Aquí dice uno Tengo un traje 506 en el 28 de Norwood Drive Enviad refuerzos Crítate la máscara A ver Quien es el idiota No había otra opción Ha vuelto antes No sé qué habrá pasado El enano me ha salvado el culo Eso ha pasado ¿Tenéis el dinero? Lo tenemos Buen trabajo chicos ¡Agarraos! ¡Agarraos! ¡No! ¿Quién viene imperfecto? No lo entiendo. ¿Por qué robar en un sitio y vuelve una otra cita de roba? Sí. Sí. Lo que tú digas. Bien. Eso es lo que quería oír. El abuelo me la lía. Tú. Haz que el perro se calle. Psh. Tranquilo, Zeus. Pillemos un coche y volvemos antes de que vean que no persiguen a nadie. Es muy arriesgado. Si hay controles... Vince, tenemos... Sí, hazlo tú. Sí, hazlo que ha dicho y cállate. Y si cambian de opinión, estos muchachos van improvisando sobre la marcha. No podemos quedarnos aquí. Sí que podemos hasta que oscurezca. Después nos vamos campo a través. Es la mejor opción. Lo que te digo, tenemos que ir. Suelta el arma. Está liándola. Tranquila. Vamos a... Que la sueltes. Vamos a calmarnos. Marchad, por favor. Va en serio. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos todos, ¿vale? Es mi motel. Yo me encargo. No, tiene razón. Joyce, ¿cómo se dispare esa cosa? Me tocará recoger sus restos de la pared. No tiene por qué pasar eso. Si los ayudamos a salir del problema en el que se hayan metido. No pienso ayudarlos. A ver esas caras. He dicho que fuera las caras. Es una cagada. Es una cagada. No, no. Sois los chicos, Hulk. Chocasteis contra nuestro coche. Paul. Coge la escopeta. Lo... Lo siento. No puedo. Joder. ¿En serio, Paul? Tú. Coge el arma. Pero ¿por qué la coges? Apúntale con ella. Si lo haces te arrepentirás. A ver, en esa situación... Lo que yo haría también. Apunta. Mira, más atrás. Has cogido un arma en tu vida. Aprendo rápido. Tayois también es medio tonta. Como vuelvas a tocar mis cosas, te enterarás. Eh, ¿has escondido la camioneta? Detrás, en un cobertizo. Tyler. Esa gente no nos ha hecho nada. Lo harán si se lo permitimos. Venga, juntadlos a todos. Tengo que hacer una llamada. Soy yo. Tenemos un problema. En el motel Desert Dream. ¿Te crees que no lo hacen? Venga, mamones. Junto a las mesas. Chicos, no le habéis hecho daño a nadie, ¿no? Nos hemos cargado al presidente. ¿Verdad? Tú eres el mediano. El que acabó en el reformatorio. Cierra la boca. ¿Por qué? Lo sabe todo el mundo. Para, Joyce. Por lo que he oído, eres como tu padre. Otro desgraciado Hulk que cree que el mundo es suyo. ¿Ah, sí? O así. No hace falta que hagas eso. ¿Y tú haces falta? No hace falta que se calle. Que se calle. Ya. Es un perro. No tiene botón de apagado. Solo está nervioso, Dale. Me da igual cómo se sienta. Quiero que se calle. Eh, Zeus. Zeus. ¿Sabes quién soy? He dicho que se calle. ¿Para qué mata al perro? ¿Qué estás haciendo? Se llama a controlar la situación. ¿Apuntando a un cachorro? ¿No te bastó con pegar al chaval de los Kasden? No me toques las narices. ¿O qué? ¿También me vas a pegar? ¿O me vas a disparar? Calla, Zeus. Dámelo, Zeus. Dámelo, Gemad. Eso es. Buen, chica. Tranquila. Mierda. Tranquilo, Zeus. Tranquilo. ¿Qué? ¿Contento? Venga, baja el arma Debería darte vergüenza Mira, ya me he cansado de ti Tápale la boca Yo no lo voy a hacer, que la haga la hermana Bueno, me da nada, hostia Muy bien ¿Por qué lleváis tanto equipaje en el coche? ¿Qué? ¿Con quién más viajas? Dime la verdad Mejor no meter a Michelle Y a Joyce No, Michelle y a Zoe Si no va a buscar a la familia Pero, ojo Elige con cuidado El circo, evidentemente, no Solo mi padre Mi familia ¿Puede meter en problemas? Sí, pero es que a lo mejor la mujer va a comprar algo a buscarlo O lleva un rato Con mi familia Mi padre Mi esposa Y mi pequeña Comprueba habitaciones ¿Sabes qué? No me gustas En cuanto te acojonas un poco, traicionas a tu familia Hostia Ahora mismo estás acojonado Ahora mismo estás acojonado Dime que me equivoco Tienes razón Está acojonado Si estuviera él solo, sea diferente Estoy acojonado Pero con su familia ahí No es vulnerable Es un poli ¿Qué hacemos? Solo es Big Sam Compra un refresco Charla un poco Y se marcha Jay, atrás Deshazte del poli ¿Entendido? Claro, claro Vosotros dos Calladitos Y todo esto acabará muy pronto Tú te vienes conmigo Ya la vuelvo a la ley Buenas Hola Hola Sam ¿Cómo va todo, Paul? Igual que siempre Como solía decir mi padre La rutina siempre hace que uno vea lo bueno de las pequeñas cosas ¿Dónde están Joyce y su hijo? ¿Arriba? ¿Qué? Ah, Ash hoy está en casa de un amigo Y Joyce no se encuentra bien Lleva en cama varios días Siento escuchar eso Oye, no habrás visto a tres tipos en una camioneta, ¿verdad? ¿En la carretera o por ahí? No Llevo aquí todo el día ¿Qué te parece el Desert Dream? Ah No tengo queja Sí Joyce dirige un buen sitio ¡Hostia! ¿Puedo preguntar qué os trae a tu rock? A la fuga Gracias Vamos camino de México A relajarnos un poco Ah, a mi esposa y a mí nos encanta ¿A qué ciudad? Ciudad de México ¿En serio? Creía que no era buena ciudad para los turistas Vamos a... Vamos de voluntariado A ayudar a los huérfanos Uf, se ha quedado mirando como... Estoy más tonto Big Sam ¿Dónde estás? En el Desert Dream Pero ya vuelvo En fin Estamos buscando a tres idiotas Que han allanado la casa del sheriff No sé cómo hay gente tan tonta Van armados y son peligrosos Si te enteras de algo Llámanos ¿Sabéis quiénes han sido? No Llevaban la cara tapada Así no los reconocen Anda Es por eso Oye ¿Seguro que está todo bien? Un poco segundos Si hubiera visto algo Lo diría De verdad Bueno A cuidarse El abuelo Venía a remase Dale Jake Nos vamos ya Y nos la llamo ¡No! Espera No Un momento Si nos escapamos Y no nos siguen La dejaré en una cabina Pero si llamáis a la... ¡Sabe el abuelo! Ataca a Tyler Coge su arma Probar A ver Ahí no puedes atacar a Tyler Porque estás en el otro Por favor Te lo suplico Deja a mi mujer Fuera de esto Si quieres a alguien Llévame a mí No vamos a discutirlo Si quieres ayudarla Mantén alejada A la poli ¡Hostia! ¡Habrones! ¿Y si no hago nada? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mami! No hacer el pardillo ¿De verdad quieres esto? ¿Delante de tu cría? Hasta la hija mirando Espero que no sea un error ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sabía que serías prudente Pero no puedo dejarlo pasar Así comienza todo Valor No abandono a su familia Pase lo que pase Familiar Rasgo Confianza Creer en las buenas intenciones De los demás Es un fallo Estiro Reflegos rápidos Completar las acciones rápidas De velocidad y de precisión Vale Está muy guapo El pobo ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Gracias.